Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, en sustitución de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Diputada Carla Yuritzi Almazán Burgos. Diputada María Alvarado Moreno, en sustitución de la diputada Tatiana Clutier Carrillo. Senador Cristóbal Arias Solís, en sustitución del senador Ricardo Monreal Ávila. La de la voz, Katia Elizabeth Ávila, presente, en sustitución de la senadora Cecil de León Villar. Senador Martí Batres Guadarrama. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano. Diputado Itzcoal Tonatiuh Bravo Padilla. Senadora Verónica Noemí Carmino Farjad. Diputado Mario Delgado Carrillo. Senadora Nancy de la Sierra Arámburu, en sustitución de la senadora Cora Pineda Alonso Arámburu. Diputado Ricardo Zapata, en sustitución del diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé. Senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís. Senador Antonio García Conejo, en sustitución del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Diputada María de los Ángeles Huerta del Río, en sustitución de la diputada Dolores Padierna Luna. Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, en sustitución de la diputada Claudia Reyes Montiel. Diputado Elías Lisha Abimergi. Senadora Kenia López Rabadán, en sustitución del senador Raúl Paz Alonso. Senadora Patricia Mercado, en sustitución del senador Dante Delgado. Senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, en sustitución de la senadora Imelda Castro Castro. Diputado José Luis Montalvo Luna, en sustitución del diputado Reginaldo Sandoval Flores. Diputado Porfirio Muñoz Ledo. Senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, en sustitución del senador Manuel Añor Bebaños. Diputado Lucio Ernesto Palacio Cordero. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. Diputada Soraya Pérez Murguía. Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, en sustitución de la diputada Lisbeth Mata Lozano. Diputado Carlos Alberto Puente Salas. Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, en sustitución de la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez. Diputada María Rosete Sánchez. Diputada Anita Sánchez Castro. Senadora Cecilia Sánchez García, en sustitución de la senadora Mónica Fernández Balboa. Diputada Dulce María Sauri Riancho. Senadora Freida Maribel Villegas Canché. Senador Damián Cepeda Vidales. ¿Falta algún legislador o legisladora por pasar lista? Diputada. ¿Falta algún otro legislador o legisladora? Señor presidente, tenemos una asistencia de 31 ciudadanos legisladoras y ciudadanos legisladores. Por lo tanto, hay quórum. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión del miércoles 24 de julio de 2019, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ta legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador o legisladora requiere la edición impresa, la puede solicitar a la secretaría parlamentaria. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente de este día. En consecuencia, consulte la secretaría en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente, consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta anterior de la consulta. El acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acta, señor presidente. Gracias. Aprobada el acta. Dígame, senador Antonio García Conejo, por favor, sonido en su escaño. Muchas gracias, presidente. Quisiera que me permitiera expresar a esta comisión permanente del Congreso de la Unión. El accidente ocurrido el día de hoy por la mañana en el estado de Michoacán, un accidente aéreo donde lamentablemente perdió la vida el secretario de Seguridad Pública, el maestro Martín Godoy Castro, así como el doctor Germán Ortega, director del Seguro Popular, así como dos pilotos que ocupaban la nave. Manifestarle que la noticia la recibí cuando me trasladaba aquí a este recinto, en el camino. Y bueno, pues es una noticia muy lamentable. Nuestra solidaridad con sus familiares, de los cuatro ocupantes de la nave. Y quisiera pedirle a usted, si no tiene inconveniente, a mis compañeras legisladoras, que guardaron hasta un minuto de silencio por esas personas, todas las que estaban cumpliendo su deber, gente que había entregado parte de su vida al servicio público. El secretario de Seguridad Pública había sido, se había desempeñado como procurador durante varios años, desde las administraciones pasadas, demostrando mucha institucionalidad, un trabajo muy recto, una persona que entregó su esfuerzo, su empeño para brindarle paz a Michoacán. Un tema muy sensible, no solamente que se vive en el Estado de Michoacán, sino en todo el país, el tema de seguridad. Por lo tanto, mi reconocimiento enorme y aprecio, así como a Germán también, Germán Ortega, quien venía desempeñando esa labor pública. Esa es mi petición, querido presidente de la mesa directiva. Muchas gracias, senador. De hecho, la mesa directiva de la Comisión Permanente está totalmente de acuerdo con la solicitud que hace el senador Antonio García Conejo. Y hace un rato, algunos integrantes de la mesa directiva plantearon en la reunión este tema. Así que, por supuesto que sí, solicito a todas y a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por las razones expuestas aquí detalladamente por el senador Antonio García Conejo. Gracias. 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 Pueden tomar asiento. Honorable Asamblea, les informo que el pasado viernes 19 de julio se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que se remiten 11 nombramientos de embajadoras y embajadores. Solicito a la Secretaría de Lectura los nombramientos. Con gusto. Doy lectura a los nombramientos. Ciudadano Aníbal Gómez Toledo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Reino de Bahrein, Sultanía de Oman y la República de Yemen. Ciudadano Federico Salas Lofté, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de la India y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal y la República de Maldivas. Ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Jachemita de Jordania. Ciudadana Graciela Gómez García, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Catar. Ciudadano Agustín García López Loaesa, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Singapur y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam. Ciudadano José Luis Martínez Hernández, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante Georgia, Turkmenistán y la República de Kazajstán. Ciudadana Olga Beatriz García Guillén, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Ucrania. Ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua. Ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Santa Sede. Ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Nueva Zelanda y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalú. Ciudadano José Omar Hurtado Contreras, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como observador permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Con fundamento en los artículos 78, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción tercera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y 176, numeral 1, fracción tercera del Reglamento del Senado de la República de aplicación supletoria, dichos nombramientos se turnaron de manera directa a la segunda comisión de la Comisión Permanente, que ya los tiene desde el comienzo de esta semana, desde el pasado lunes. Continúe la secretaria. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibió un oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de junio de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2018. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Continúe la secretaría. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibió un oficio con el que informa que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, dio destino a bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos, combustibles y monedas, entre otros. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Salud un oficio con el que remite los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación. Se remite a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de Hacienda y Crédito Público y de Salud de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de Petróleos Mexicanos un oficio con el que remite el informe semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al segundo semestre de 2018. Se remite a las comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción un oficio con el que informa que la Comisión de Selección ha designado al ciudadano Jorge Alberto La Torre Flores como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción por un periodo de cinco años. La Asamblea ha quedado enterada y se remite a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores y a la de Transparencia Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social un oficio con el que comunica que se encuentra disponible para consulta en su página electrónica el documento denominado Elementos para Considerar en el Presupuesto 2020 en materia de Educación, Salud, Seguridad Social e Infraestructura Social Básica. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a ambas cámaras. Pasamos al siguiente asunto. Honorable Asamblea, en la sesión del día 17 de julio se informó que esta presidencia turnaría a la Cámara de Diputados las iniciativas con proyecto de decreto que recibiera relativas a las materias de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a un tercer periodo extraordinario de sesiones durante el segundo recesto del primer año de ejercicio de la 64ta legislatura, publicado el 12 de julio de 2019. Con base en lo anterior, el jueves 18 de julio, se recibió una iniciativa con proyecto de decreto suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios por el que se expide la Ley General de Educación. A dicha iniciativa con fundamento en el artículo 21, fracción tercera del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se le aplicó turno directo a la Cámara de Diputados. Continúe la secretaría. Con gusto, presidente. Se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que informa que el 18 de julio de 2019 la Cámara de Diputados se declaró formalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ta legislatura. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se recibió un oficio con el que remite exhorto a la Cámara de Diputados para que se establezcan en las leyes correspondientes un mecanismo de excepción a la aplicación del régimen de incorporación fiscal a los comercios pequeños. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se recibió un oficio con el que remite exhorto a la Cámara de Diputados para que estudie, analice, discuta y dictamine la reforma a la Ley de Puertos aprobada por el Senado de la República en la sesión del 4 de abril del presente año. Se remite a la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. De la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha recibido oficio con el que se solicita al Senado de la República acelerar la ruta para la firma y ratificación del Convenio sobre Violencia y Acoso 2019. Se remite a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió comunicación de la senadora Marta Lucía Micher Camarena, con la que remite informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La Asamblea ha quedado enterada, publiquese en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió comunicación del senador Raúl Paz Alonso, con la que remite informe de su participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia. La Asamblea ha quedado enterada, publiquese en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió comunicación de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, con la que remite el informe de su participación en la cumbre Women Political Leaders, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Osaka, Japón. La Asamblea ha quedado enterada, publiquese en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Recibimos una comunicación suscrita por la diputada Beatriz Manrique Guevara del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas a partir del 26 de julio del año en curso. Dé lectura a la comunicación, secretario. Por indicaciones del senador presidente, me permito dar lectura a la comunicación de la diputada Beatriz Manrique Guevara, senador Martí Bátrez Guadarrama, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 en relación con el artículo 78, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como artículo 6, numeral 1, fracción décimo sexta y el artículo 12, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, presento a usted respetuosamente mi solicitud de licencia para separarme del cargo como diputada federal con efectos a partir del día 26 de julio del presente año, a fin de que sea sometida a la consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de la Cámara de Diputados. Por lo anteriormente expuesto, requiero ceder curso legal que corresponda a mi solicitud. Atentamente, Beatriz Manrique Guevara, 23 de julio de 2019. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo único, se concede licencia a la diputada Beatriz Manrique Guevara del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de julio del año en curso. Está a discusión la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la senadora Verónica Camino. Sonido en su escaño, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Solo expresar que a nombre del Partido Verde agradecemos el voto a favor de la licencia de la diputada Beatriz Manrique, quien es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y que ha hecho una extraordinaria labor al frente de la misma. Sabemos que a donde quiera que vaya realizará un buen papel, tendrá nuevas oportunidades y nuevamente agradecerles su voto a favor. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Camino. Pregunto si hay alguna otra intervención. Si no es así, consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Por indicaciones de la presidencia, consulto a esta Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo por el cual se concede licencia a la diputada Manrique. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por favor, quienes estén por la afirmativa, vuelvo a preguntar por segunda ocasión, a favor de manifestarlo con su voto. Gracias. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Bien, presidente, mayoría por la afirmativa. En consecuencia, se concede licencia a la diputada Beatriz Manrique Guevara del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de julio del año en curso. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Por favor, sonido en el escaño del senador Damián Cepeda, si nos quiere indicar con qué objeto, senador. Gracias, presidente. Presidente, le quiero hacer una moción a esta Asamblea, pero particularmente a la mesa directiva para que puedan, vía acuerdo, proponernos incluir un tema en esta sesión y que pueda pasarse a debatirlo. No soy ajeno a que acordaron que porque no ha llegado el rechazo oficialmente del Estado de Baja California al exhorto que hicimos de rechazo ante la modificación que se hizo, pues que se aborde hasta que llegue. Pero me parece que no puede esta comisión permanente quedarse sin pronunciarse sobre este tema máxime, que acaba de suceder otra información con un desechamiento de una controversia constitucional que se presentó por un tecnicismo legal y no vaya a ser que se considere que se está rechazando el fondo del tema. Me parece que vale la pena abordar el asunto, expresarnos los diferentes grupos parlamentarios lo que pensamos, al menos en el PAN estamos completamente en contra y nos parece una marranada lo que hizo el Congreso del Estado de California. Y pediríamos la diferencia, mi estimado coordinador, qué bueno que me lo dices y te voy a contestar, es que aquí estoy yo parado a nombre de los miembros del PAN rechazando el actuar de esos ex-miembros del PAN. Y yo no vi hoy al presidente de la República, miembro de Morena, rechazar lo que hizo Morena. Es una vergüenza que no esté defendiendo a la democracia. Entonces, demos el debate, aquí estamos nosotros, votaron del PAN, sí, mal por ellos, que lo sancionen. Eso hace un demócrata, no esconderse bajo un gobierno que presente acción de inconstitucionalidad, que rechace el acto, está haciendo un atentado contra la democracia. No defendamos lo indefendible, unámonos todos como hicimos en la pasada sesión. No busquemos ahorita señalar, quiere señalar, yo también señalo. Muy mal esos, sale. ¿Qué vamos a hacer después? Hay que evitar que suceda esto. No se vale decir, no, a mí no me toca, pero ahí está mi subsecretario de Gobernación defendiendo la acción. No, a mí no me toca, pero ahí está el dirigente de Morena defendiendo la acción. Qué vergüenza, qué vergüenza. Hagamos algo para evitar ello. Por lo tanto, presidente, y no era el objetivo debatir entre nosotros, pensé que aquí había coincidencia, pero si quieren debatimos. Pensé que había coincidencia, pero si quieren debatimos. Fue muy lamentable la expresión que hizo el presidente, pero el objetivo de nosotros es podernos expresar a rechazar la acción, que es lo que nos importa. Si no quiere ayudar al presidente en esto, que no estorbe. A los que queramos defender la democracia, aquí estamos y entiendo que somos de todos los partidos y vamos a tumbar esa acción. Por lo tanto, la moción, la petición, no siendo ajeno a que no ha llegado el oficio, es que podamos abrir un espacio de agenda política o en el mecanismo que encuentra la mesa para poder abordar este tema de la máxima importancia y manifestar nuestro rechazo, que ojalá y sea unánime. Bien, antes de continuar, quisiera también aclarar e informar al pleno sobre este tema. Este tema fue abordado por la mañana en la mesa directiva de la Comisión Permanente. Fue el primer tema sobre el que se habló. Se llegó a un acuerdo unánime de consenso en la mesa directiva en el sentido de no hacer un debate sobre un tema del que formalmente no hemos tenido notificación alguna. Ese fue el sentido de lo acordado por la mesa directiva de la Comisión Permanente. No expreso aquí un punto de vista personal, expreso en todo caso lo acordado por la mesa directiva de la Comisión Permanente. La mesa directiva, más allá de los puntos de vista que tenga cada quien, lo consideró conveniente así, sobre todo por las implicaciones institucionales de lo que en su momento tenga que señalar la Permanente o el Congreso. En su caso, el único acuerdo que tenemos es un comunicado de medios que hará la mesa directiva de la Comisión Permanente. Lo que usted me solicita lo consultaré con los integrantes de la mesa directiva para saber si se modifica o no el punto de vista planteado por la mañana. Pero el debate que se tuvo fue largo y esa fue la conclusión a la que se llegó. Bien, no hay un punto a discusión. Solamente para efecto de equilibrar los planteamientos que se han hecho, daré la palabra al senador Cristóbal Arias, que lo pidió. Creo que, aun cuando ya se tomó un acuerdo con la mesa directiva, como usted lo acaba de informar sobre el punto que ha invocado el senador Damián Cepeda, de manera muy emotiva y hasta exaltado, diría yo, pero lo puedo, lo entiendo. Yo le quiero hacer una respetuosa petición a la mesa directiva encabezada por usted que se abra al debate, más allá de que, como efectivamente lo planteó el senador Cepeda, no se ha notificado formal, oficialmente, a esta comisión permanente por el Congreso del Estado de Baja California, sobre el exhorto que se aprobó en el Pleno, en este órgano legislativo, y puesto que es un tema que es de interés nacional. Y porque también, debo agradecer ahora, no estoy de acuerdo y seguramente que quienes formamos parte del grupo mayoritario en la comisión permanente del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional y partidos políticos aquí representados fraternos, no estoy en lo personal de acuerdo en las imputaciones políticas que ha lanzado en contra del presidente de la República, el senador Damián Cepeda, y creo que por lo tanto sí debía considerar la mesa directiva abrir este punto a la discusión. Lo hago con todo respeto. Gracias por su atención. Yo seguí, yo tenía el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Mario Delgado. Sonido en su escaño, por favor. Señor, les recuerdo que hasta este momento no hay un punto de discusión y estamos en el tema de las comunicaciones. Gracias, presidente. Quedó muy claro la sesión pasada que de manera unánime se aprobó un punto de acuerdo de esta comisión por parte de todos los partidos. Y ahí quedó claro cuál es la posición de los legisladores de Morena respecto de este asunto, condenando claramente la acción que tomó el Congreso del Estado de Baja California. Entonces, no se vale tener un doble discurso, está clara la posición de los legisladores de rechazo a esa reforma constitucional. Lo que sí es que les duele señalar. Hoy ya lo había hecho el presidente de la República, también marcando diferencia de esa acción del Estado de Baja California. Él dijo claramente yo no lo hubiera votado así. Y hoy mismo señala lo que les duele, que lo hizo una mayoría panista esa reforma constitucional y es la marca de la casa, la hipocresía de siempre, de venir aquí a gritar, a decir. Ahora resulta que son hispanistas cuando ayer mismo volvieron a ratificar a esta acción y ahora hasta vemos de sus propios diputados ahí acercándose al gobernador electo a pedir chame. Entonces, no se vale la hipocresía y el doble discurso. Por eso, nosotros hemos rechazado siempre esa acción y condenamos la acción del Congreso de Baja California. Tengo presentes las solicitudes para hacer uso de la palabra. Ruego orden y respeto en la sala. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla como miembro de la mesa directiva de la Comisión Permanente para ampliar la información sobre lo acordado por la mesa directiva sobre este punto. Adelante, diputado, por favor. Sí, hablo en mi condición de secretario de la mesa directiva. Ahora, si me permiten, si son tan amables, hablo en mi condición de secretario de la mesa directiva para explicar, ampliar la información que ha dado el presidente de la mesa directiva. Nadie de nosotros, nadie de nosotros quiere eludir el debate necesario que un hecho como el de Baja California precisa hacer. Por lo tanto, la postura de la mesa directiva no es eludir el debate, sino generarlo para la próxima semana, es la propuesta de la mesa directiva, una vez que recibamos la comunicación y una vez que los institutos políticos estudiemos a fondo las alternativas que precisan. Si es la Comisión Permanente la que a su vez debe dar una respuesta obligada, dado que uno de los resolutivos se dirige expresamente a la Comisión Permanente, acusándola de injerencista o no. Para estudiarlo y no entrar en un debate en este momento que careciera todavía de un fundamento de estudio adecuado, la mesa directiva, a través de su presidente, pidió un estudio a los constitucionalistas para que nos den una opinión fundada y por lo tanto la postura que se adopte la próxima semana tenga pleno fundamento. En esto coincidimos la senadora Nancy, la senadora de Morelos y todos los que estábamos presentes. Entonces, solamente preciso, estamos de acuerdo en que se lleve a cabo el debate, lo único que queremos como mesa directiva es que se lleve a cabo en forma ordenada, que es nuestra misión, para eso fuimos electos por ustedes, darle orden y que las opiniones que se expresen en torno al mismo las hayan analizado todos. Quedamos de hablar con nuestros compañeros cada uno de la Comisión Permanente expresándoles estos puntos de vista. Pero de ninguna manera porque queramos eludir el debate, sino simplemente darle orden para la próxima semana. Si convencen esos argumentos, adelante, pero si no, pues para eso existe la posibilidad de que todos podamos emitir nuestro voto y tomar la mejor decisión como Comisión Permanente. Muchas gracias. Bien, tengo tres solicitudes, les voy a dar el uso de la palabra y luego vamos a consultar aquí en la mesa directiva qué propuesta le haremos al pleno. Senadora Lucía Mesa, por favor, sonido en su escaño. Sí, presidente, en el mismo sentido, digo, de alguna manera efectivamente hubo un acuerdo en la mesa directiva de pasar el debate o posponer el debate para la siguiente semana. Sin embargo, dada las circunstancias y de que Acción Nacional no respeta el acuerdo que se tomó en la mesa directiva, yo sí quisiera pedir en este momento que usted pusiera a consideración del pleno abrir este tema a discusión. Esa sería mi propuesta concreta, que se pregunte al pleno si abrimos el debate en este momento dada la circunstancia y reitero, donde no se respetaron los acuerdos que se tomaron en la mesa directiva. Es cuanto para esta sesión. Muchas gracias, senadora Kenia López. Sonido en su escaño, por favor. Muchas gracias, presidente. Ahora es evidente que la mesa directiva tomó un acuerdo. Nosotros tenemos una representación extraordinaria en la mesa directiva, nos lo informó y le agradecimos, por supuesto. Sin embargo, nos parece que los mexicanos hoy necesitan saber qué está pasando en Baja California. Esperar o postergar una semana la discusión y la posición de esta comisión permanente me parece que es inentendible. Una vez que estamos en receso, justo por eso estamos trabajando aquí, justo por eso se crea, ese es el sentir del legislador cuando creó la comisión permanente, para que se litiguen, se debatan e incluso se construyan acuerdos a favor de los mexicanos. Lo que nosotros hoy venimos a decir es, por favor, por racionalidad, por ética, por congruencia con el sentir de las mexicanas y los mexicanos en este país a propósito de la ilegalidad que se está viviendo en Baja California, señoras y señores legisladores, discutámoslo hoy, no estamos solicitando otra cosa, solamente que se enteren hoy quienes viven en México de qué está pasando y de cuál es la posición de cada grupo parlamentario. Yo también suponía que todos estábamos de acuerdo, que habríamos de reconocer que se está violando la Constitución, lo ha dicho la señora secretaria de Gobernación de este país conocedora del tema que se está violentando la Constitución. Así es que me parece, señor presidente, y con todo respeto a la mesa, que bien vale la pena que abramos el debate y en lo posible generar un acuerdo. Nosotros no queremos litigar, evidentemente lo que queremos es construir un acuerdo y el acuerdo debe de pasar por reconocer que hay una ilegalidad en Baja California, que hay gente que está violentando la Constitución deliberadamente y que este cuerpo colegiado no lo debe permitir. Ojalá, presidente, podamos discutirlo en los mejores términos y llegar a coincidencias. Todos tenemos claro lo que dijo hoy el presidente de la República en su mañanera y seguramente también será parte del debate, pero nos toca a nosotras y a nosotros hoy dar el debate aquí. Muchísimas gracias. Senadora Nancy de la Sierra, por favor, tiene el uso de la palabra sonido en sescaño. Gracias, presidente. Me ha anotado a quienes me han solicitado y ahorita vamos a ver qué procede. Gracias, presidente. No quisiera ser reiterativa, coincido con muchas de las voces que se han manifestado. Mi petición en los grupos parlamentarios es que se respeten las decisiones de la mesa. Hay una representación, como ustedes bien lo dicen, muy valiosa de su diputado en la mesa directiva, en donde estamos discutiendo este y todos los temas, así como las iniciativas, a presentarse, en fin. Pero para nosotros es muy importante que cumplamos con la parte legal. Nosotros no hemos recibido formalmente una respuesta institucional de parte del Congreso de Baja California. Esa fue parte también de la discusión, tratar de buscar el fondo jurídico para entonces manifestar en nuestro conjunto, todos estamos de acuerdo en que es una ilegalidad, todos estamos de acuerdo en que es un atropello, sea del partido que sea quien haya aprobado esa aberración. Por supuesto que tendremos como partidos políticos elementos jurídicos para echarla atrás. Lo que queríamos y la intención de la mesa directiva es actuar con prudencia, pero también actuar con legalidad. Y todos en la mesa manifestaron su conformidad. Entonces, yo nada más quiero dejar de manifiesto que me gustaría que se respetaran los acuerdos de la mesa, que la comunicación con los grupos parlamentarios que están, que somos todos representados, pudieran antes de llegar a mesa directiva lograr un posicionamiento en base a los temas de coyuntura, que sin lugar a dudas este es uno. Pero sí creemos que mientras no tengamos una respuesta formal por parte del Congreso de Baja California, no vale la pena abrir la discusión en este recinto, que pueden hacer posicionamientos políticos, ruas de prensa, expresiones, están en todo su derecho, pero creo que los legisladores tenemos que poner en alto nuestro trabajo, sobre todo el respeto que merecemos y no podemos caer en politiquería como quisiera el Congreso de Baja California que cayéramos. Muchas gracias, presidente. Sí, senadoras, senadores, diputadas, diputados. La mesa directiva tuvo una discusión por la mañana en la que el conjunto de sus integrantes, sin distinción de partido político, plantearon que este debate debería realizarse en la próxima sesión de la comisión permanente una vez que se tuviera la notificación formal de la última resolución del Congreso local de Baja California, misma que no ha llegado al Congreso, aunque se encuentra en los medios de comunicación. Ese fue el sentido de la propuesta. no fue una propuesta de alguien en lo particular, sino que fue la conclusión a la que se llegó de común, de acuerdo por los argumentos jurídicos y políticos que se presentaron. Es decir, sí al debate de este tema, planteándolo en la siguiente sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión y con los argumentos que ya dio aquí y las razones que expuso el diputado Donatiu Bravo Padilla. Ahora bien, por las intervenciones que se han dado, prácticamente ha comenzado esta discusión y hay interés de muchas legisladoras y legisladores de hacer uso de la palabra en este tema. Por lo tanto, lo que hemos comentado aquí en la mesa es que daríamos la apertura para que se dé de una vez la discusión. De otra manera, de todas maneras, de todas formas, podríamos tener intervenciones de alguno o alguna, de senador a senador, en cualquier momento y se referiría al tema. Por lo tanto, la mesa directiva lo que les propone es que se abra el debate de una vez, modificando el orden del día y se dé el uso de la palabra a las senadoras, senadores, diputadas, diputados, que deseen expresar sus puntos de vista sobre este tema. No es obvio pedirles que sea un debate respetuoso entre todas y todos. Y también, por otro lado, estoy obligado a señalar que vamos a pedir un esfuerzo que se dijo hoy en la mañana a los grupos parlamentarios para que nos ayuden a que los acuerdos que se procesan en común se puedan materializar y se puedan realizar, porque precisamente gran parte de las funciones nuestras es el procesamiento de los puntos de vista para llegar a puntos de encuentro y poder darle cauce ordenado a las diversas discusiones que tenemos que realizar. Hoy tenemos una gran cantidad de temas y de puntos que abordar. Bien, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea en Votación Económica si se modifica el orden del día a fin de incorporar en este momento el debate sobre las resoluciones del Congreso de Baja California y poder escuchar los puntos de vista de legisladoras y legisladores que quieran expresar su opinión sobre este tema. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si están de acuerdo en modificar el orden del día en relación a lo que ya comentó el presidente de la mesa. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se autoriza la modificación del orden del día, presidente. Muchas gracias. Voy a continuar en el orden en el que solicitaron la palabra legisladoras y legisladores hace un momento para respetar su interés. Bien, tenemos lo siguiente. O sea, en términos reales empezó un conjunto de intervenciones. Vamos a hacer una consulta para que sea la Asamblea la que decida. Tenemos dos posibilidades. Una, un debate pactado con intervenciones en orden creciente de cada uno de los grupos parlamentarios. La otra son intervenciones de todas y todos aquellos que quieran hacer uso de la palabra, porque aquí ya se habían anotado, además de quienes hablaron, cuatro legisladoras y legisladores más y otros estaban también pidiendo la palabra. Entonces, tenemos dos alternativas. Una, interviene cada grupo parlamentario en orden creciente. Y dos, es un debate libre en el que participan aquellas senadoras, senadores, diputados, diputados que quieran participar. Permítame un momento, senadora secretaria. Senador Miguel Ángel Osorio, sonido en su escaño, por favor. Adelante. Platicando con senadoras, senadores, con los coordinadores, queremos hacerle la propuesta de que para darle orden a este debate pudiéramos establecer dos rondas por cada grupo parlamentario y así evitar que el que hace la mano pueda participar, que cada grupo determine sus dos oradores y abrir el debate inmediatamente. Dos rondas. En orden ascendente. Sobre procedimiento estrictamente, senador Navarro. Osorio Chong, en lo particular no me parece que sea hasta que el tema se encuentre suficientemente agotado para que tengamos los senadores, diputados y diputadas oportunidad de expresar lo que cada uno piensa es necesario, yo creo, de transparentar las situaciones, cómo se encuentran. Yo creo que hoy más que nunca la discusión debe de abrirse y recordar que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y nosotros queremos ir a ese debate. Proponemos entonces que sea abierto hasta que se encuentre suficientemente agotado el tema de la discusión. A ver, sobre el procedimiento también, diputado Bravo Padilla. Bien, tenemos una propuesta y la propuesta es la siguiente, que haya una ronda en orden creciente, cinco minutos de participación por cada grupo parlamentario y posteriormente seis oradores inscritos de manera libre y ahí se pregunte si está suficientemente discutido. Si no, se continuaría. Entonces, es una combinación de ambas propuestas las que se hacen. Diputado, por favor, sonido en su escaño. Diputado Puente, del Partido Verde, adelante. Muchas gracias, presidente. Para cuestión de procedimiento y buscar darle un orden a este debate, sería que podamos proceder en orden ascendente un representante por grupo parlamentario y de ahí aceptamos que sean las rondas que este pleno considere pertinentes, pero que siga el orden de grupo parlamentario. Si hay un grupo parlamentario que no desea ya inscribir a nadie en esa ronda, lo puede retirar y tendrá la oportunidad el otro grupo parlamentario de ir inscribiendo al suyo. Esto buscando darle un orden al debate y no simplemente como se vayan levantando la mano se vayan inscribiendo. Tantas rondas hasta que los considere este pleno suficientemente discutido. Esa será la propuesta, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Licha. Presidente, con mucho respeto me voy a permitir hacer una propuesta que creo que recoge la mayoría del sentir del pleno, porque si no le ponemos fin a la discusión del procedimiento, pues se van a pasar las cuatro horas y vamos a terminar retirándonos sin entrarle al tema. Me parece que la propuesta que ha hecho el senador Osorio y el diputado Puente son totalmente transitables. Pactamos dos rondas en orden creciente de los grupos parlamentarios y de ahí se consulta al pleno si se va abriendo una ronda más. Y la ronda consiste en una intervención por cada grupo parlamentario. Esto significa que no nos limitamos a seis, cada grupo tiene el derecho de tener su representación o renunciar a ella y es el pleno el que decide cuántas rondas tenemos, pactando las dos primeras y de ahí decidir qué tanto le seguimos teniendo cada grupo una oportunidad por ronda. Sí, senadora Freida Maribel. Gracias, presidente. En virtud que no se cumplió el acuerdo de la mesa y que nosotros proponemos que sea abierto el debate abierto hasta que esta asamblea decida que esté suficientemente discutida. Gracias, señor presidente. En principio hay dos propuestas, una en el sentido de que pudieran darse los posicionamientos en orden creciente de los grupos parlamentarios, ya sea en una o dos rondas, y hay otra propuesta en el sentido de que sea un debate libre para que puedan intervenir todas las legisladoras y legisladores que así deseen hacerlo. Aquí he hecho algunas consultas, sin embargo, se sostienen las dos propuestas, por lo tanto voy a pedir a la secretaría que consulte al pleno para determinar por cuál propuesta normamos este debate. Para ser más gráficos, diremos que hay dos propuestas, como fueron presentadas, la uno que hizo el senador Osorio Chong, la retira. Pregunto si alguien sostiene que se dé debate pactado en orden creciente. ¿Algún legislador o legisladora la sostiene? Bien, nadie la sostiene. Por lo tanto, vamos a un debate libre. Sí, a ver, senador Osorio Chong, sonido en su escaño, por favor. Presidente, para ponernos de acuerdo, para buscar un orden para este debate, denos cinco minutos y hacemos una propuesta a todos los grupos parlamentarios que podamos someter a su consideración y votarla, por supuesto. Con todo gusto, con todo gusto. Si se llega a un acuerdo, pues ya lo planteamos. Vamos a ver un receso de cinco minutos estrictamente, nada más para que intercambien puntos de vista a los grupos parlamentarios, por si llegan a un acuerdo sobre las características de este debate. En cinco minutos reanudamos. Si no se llegó a un acuerdo, votamos el procedimiento. Si se llegó a un acuerdo, por ahí seguimos. Gracias. 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 Gracias.